El fiscal general de los Estados Unidos anunció la designación de un fiscal especial para investigar a Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Esto luego de que fracasaran las negociaciones que adelantó su equipo legal con el Departamento de Justicia. Recordemos que el hijo del mandatario estadounidense enfrenta cargos por no pagar impuestos de más de un millón y medio de dólares entre el año 2017 y el 2018. David Weiss, el fiscal federal de Delaware, que ha investigado las negociaciones financieras y comerciales del hijo del presidente, fue designado por el fiscal general Mary Garland para profundizar la investigación sobre los negocios de Hunter Biden. Desde 2019, el señor Weiss, en su calidad de fiscal federal y trabajando en coordinación con agencias federales de cumplimiento de la ley, comenzó a investigar las denuncias de ciertas conductas delictivas de, entre otros, Robert Hunter Biden. Los fiscales federales han investigado durante cinco años a Hunter Biden por posibles delitos graves de evasión de impuestos, cabildeo extranjero ilegal y lavado de dinero, entre otros. Garland mencionó que Weiss le dijo que a su juicio su investigación ha llegado a un punto muerto, en la que debería continuar su trabajo como fiscal especial y pidió ser designado. Este nombramiento confirma mi compromiso de proporcionar al señor Weiss todos los recursos que solicite. También reafirma que el señor Weiss tiene la autoridad que necesita para realizar una investigación exhaustiva. La Casa Blanca ni el equipo legal de Hunter se pronunciaron inmediatamente sobre el anuncio del Departamento de Justicia. Sin embargo, durante una conferencia de prensa el pasado 27 de julio, la vocera de la Casa Blanca dijo que no había posibilidad de que el presidente Joe Biden indultara a su hijo Hunter, quien enfrenta cargos por no pagar impuestos por más de 1.5 millones en ingresos en 2017 y 2018. Paula Díaz, Voz de América, Washington.